Hola chicos, soy yo y bienvenidos al primer capítulo de Fashion Fails La moda falla Básicamente, sabes que me compré todos estos outfits en color verde Porque me encanta el verde Pero desafortunadamente para mi, sorpresa Estos outfits no me sientan bien y no me quedan bien Y déjame explicarte por qué Tenemos este primero, que es un vestido precioso Lo primero de todo no tenía ni idea si la parte verde oscura iba en la parte de arriba o la parte de abajo Y tampoco había etiquetas o nada Entonces decidí que ponerme la parte verde oscura abajo y después ponerme la arriba Y ver cuál es de las dos va Pero como veis, la parte clara verde no va arriba Porque entonces el vestido literalmente no me cabe por abajo Así que me volví a poner el vestido como era la parte verde arriba Pero, ¿qué le pasa? Pues déjame que te explique La parte verde oscura es súper extremadamente ancha y cada vez que ando se me va para abajo Y la parte de abajo es tan corta que cada vez que ando se me va para arriba En conclusión, básicamente uno va andando, el todo se va cayendo para abajo Y la falda, la parte de abajo del vestido se va yendo para arriba Y al final el vestido entero está en la parte de la cintura Entonces, sí me voy a tomar fotos con el problema de algún vídeo estático Que no voy a poder mover mucho Pero definitivamente no es un vestido para llevar afuera Porque la costurera pues pudiera ser que el top lo ponga pues estrecho La parte del top, la parte verde oscura Pero la parte verde clara pues no hay solución Y esa es la razón por la que he fallado en este outfit Desgraciadamente a pesar de que es súper bonito Y así quietecita sin moverme queda súper chulo Ahora vamos a pasar con el siguiente Que es un vestido sunflower dress Con flores así verde que me súper encantó Me encanta este tipo de vestido perfecto para el verano Pero voilà, para mi sorpresa Esta era la talla large, talla grande Normalmente uso la talla mediana en vestidos Primero de toda la parte del pecho es súper mega estrecho O sea que si tienes un pelín de pecho esto no te va a caber Porque esto es bastante estrecho Y en sí todo el vestido es bastante estrecho Como ya he dicho suelo usar talla mediana en vestidos Y me caben perfectamente Pero esta que es talla grande pues no me cabe Es bastante estrecho Además pierdes las curvas con él porque todo es muy ceñido El culete se te ve cuadrado Las caderas te lo hace perder porque todo está comprimido ahí Y todo así Así que realmente no es un vestido que queda muy bonito Para mí y mi tipo de cuerpo Y esa es la razón por la que he fallado también a comprarme este vestido Me encanta Me encanta mejor cuando pierda más peso me va a quedar bien Pero como ya he visto se pierden las caderas Se pierde la forma del culo Se pierde todo Y al final pues no queda pues para nada bien De todas formas no os olviden que voy a dejar los links de los vestidos en la caja de descripción Porque mi tipo de cuerpo no le queda bien Pero a lo mejor el tuyo sí Este es el tercer vestido que como veis es súper cute Súper bonito Me encanta este verde sage Verde sage Me encanta es súper chulo Y pues cuando me lo puse Para mi sorpresa Primero de todo este vestido es transparente Entonces Básicamente eso te sirve para la piscina o para la playa Porque literalmente no creo A no ser que encuentres un underwear que sea del mismo color verde sage para tu vestido No creo que esto te vaya Vaya es que lo va a transparentar todo Eso para empezar Y después Como veis queda súper chulo y súper bien por la parte de adelante Aunque sea transparente Y tú dices wow está muy chulo Pero después cuando decides ir y darte la vuelta y ver cómo te queda por atrás Es cuando realmente el vestido ya pierde toda la gracia Y lo pierde absolutamente todo Y es porque el vestido pues es extremadamente corto ¿Por qué? Porque mira la espalda queda así súper fea Súper ugly Y si te lo pones así para arriba para que la espalda quede bien La mitad del culo básicamente está fuera Entre que la mitad del culo está fuera y que el vestido es transparente Pues imagínate La verdad es que No se puede llevar a la calle este tipo de vestido Y no se puede usar Así que también fallé en comprar Este offy Aún así por supuesto me voy a hacer alguna foto Como ya he mencionado antes Pero no es algo que realmente vaya a usar yo en la calle Y después tenemos este último offy Que es de Fashion Nova por cierto Es un body suit verde Y una falda preciosa también verde El body suit por fin sí me queda bien Me queda genial Está muy bonito Es talla mediana Queda súper bien Y por supuesto lo voy a llevar muchísimos de verano Ahora mismo no Porque hace un poco de fresquete Así que estaba contenta con el resultado de este body suit Pero claro Este body suit me lo quería poner en conjunto Con la falda verde Así que Ahí viene el problema El problema fue la falda Entonces Cuando fui a probarmela La falda era súper stretchy Súper elástica Y la verdad que cabía perfectamente Y después cuando lo miras así por la parte de frente Está súper bien Queda súper chula Más que una falda es un escort Es una falda pantalón Porque tiene realmente un short debajo de la falda Así que eso es lo que más me gusta todavía A mí me gustan mucho las faldas pantalones Los shorts que tienen un pantaloncito por debajo Lo veo mucho más cómodo y mucho mejor Pero después cuando das la vuelta Pues básicamente el culete está a la mitad por fuera Porque no es suficiente espacio Ahora esta falda es una extra large Entonces debería haber dejado más espacio en el culete Pero no lo hicieron Y pues es bastante pequeño Y básicamente eso es lo que me pasa con este outfit Me haré una foto Como ya me conocéis Pero no voy a poder llevarlo afuera Bueno Espero que os haya gustado este vídeo Para que veáis que no todo es perfecto A veces uno compra cosas y no queda bien O no le queda bien a tu tipo de cuerpo Y eso es lo que pasa Pero bueno De todas formas Dejáis a ver en los comentarios Cuál de estos tres outfits Tú piensas que exagere mucho Y que realmente me queda bien Y si podría usarlo Y cuál no No se olviden de darle un me gusta al vídeo Porque eso me ayuda muchísimo Y también no se olviden de suscribirse Y sí Aquí estaba practicando el zoom de mi cámara Porque me descubrí después de un año con esa cámara Que tiene un zoom Y básicamente lo voy a usar bastante entonces Porque el zoom me gusta Bueno chicos Os dejo ya No se olviden de darle un me gusta Y nos vemos en el próximo vídeo Adiós chicos